Junto a mí siempre, Pancho Orrego, ¿cómo está? Ya no va, ¿es presidente? ¿Es verdad? Vamos, el secretario general en la lista encabezada por la senadora María José Gatica. Es una muy buena conversación que tuvimos con ella. Estuvimos como dos meses diciendo que ya es presidente. No, pero acá lo importante, amigo, y lo realmente relevante es poder armar equipos de trabajo que tengan línea conductiva, que básicamente defiendan las mismas ideas, donde nos sentamos representados, podamos representar la voz de aquellos militantes que se sienten que son parte de un partido de derecha. Así que, de verdad, yo estoy más feliz que perro con dos colas. Más feliz que perro con dos colas. Ahora también me quería colgar de lo que está diciendo usted. Yo venía entrando al panel, contento, alegre, como siempre, los días lunes, ánimo arriba, y me puse a conversar con la Pasita, nuestra productora, y le puse a usted, Pasita, ¿cuántas reproducciones llevamos este mes en YouTube? Me dice, nueve millones de reproducciones. ¡Wow! Solamente en YouTube. A eso hay que sumarle las otras plataformas en las que estamos disponibles, como por ejemplo el cable, donde nos ven 150.000 personas por día. Vaya que anda bien sin filtro, vaya que anda bien este programa, vaya que están preocupados en el gobierno, Paulito Paredes, con lo que pasa en este programa, porque parece que son los primeros sintonizadores de este programa todos los días, por las cosas que salen en el panel. Y hablando un poquito de política, para meternos de lleno en lo que es sin filtro y en el debate político, yo no sé si el presidente de la República y digo, Bañe, nos quieren agarrar paleseos todos los días, o realmente son unos genios comunicacionales, porque pueden decir lo que quieran, cuando quieran, y nadie les pasa la boleta. El presidente de la República en la gira por Europa señalaba que los privados eran los encargados del desarrollo y la innovación. Señalaba que Chile había superado la pobreza en los últimos 30 años, que habíamos fortalecido las instituciones, respetando la construcción de los últimos 30 años impulsada por socialismo democrático, sin duda. Sí, se mantiene en eso, ¿no? Y después, no. ¿Cómo? Tres toritos después, dos entrevistas después, llega a Inglaterra, BBC, y le preguntan qué pena del capitalismo, y saca unas cuñas, compadre, que yo no sé a quién creerle. Creo que el capitalismo no es el mejor modo de solucionar los problemas sociales. ¡Upa! Una parte de mí quiere derrocar el sistema capitalista, el rebelde, presidente, contra el mismo, contra el mismo. Hay que preguntarle a cuál de los dos presidentes se refiere. He aprendido que no se puede refundar al país, pero, presidente, ¿cómo no había que refundar Carabineros? Mira a Schneider, desolver Carabineros, no había que hacer todo, ¿no? Qué raro, presidente. Todos los cambios deben ser progresivos. Y después escucho a Diego Ibáñez. ¡Ah, no! Es que ya son de luz, muchachos, son de luz. No, 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 por favor, no me hago un spoiler. Por favor, aguánteme, porque lo tenemos en marco ese, ¿no? Lo mandamos en marcar esa declaración, así que aguánteme. No, entonces, Diego, muchas gracias. La inconsistencia es parte definitoria del Frente Amplio. Se las mandaron. Yo no sé cómo calificarlos, porque son los reyes de las volteretas. Cada día puede ser peor, cada día pueden cambiar de opinión. Son los mentirosos. Ya vienen las declaraciones de Dieguito Ibáñez. No, la verdad es que es una cosa, pero, por favor, no me lo saquen nunca al Congreso, porque te mete una siempre. Ya, sigo presentando a las que me acompañan el día de hoy. Por algunos días fue la Barbie suspendida. Hoy es la Barbie vicepresidente del PPD, junto a nosotros, rehabilitada. Paz Suárez, ¿cómo estás, Paz? Hola, muy bien, Gonzalo. Contenta, contenta contar a la... Sí, contarle a mis compañeros de panel, a la gente en su casa, que ha estado preocupada y siguiendo mi caso del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ya me levantó todo y me dio todos mis derechos como vicepresidenta. Yo apelé a la libre expresión, por lo tanto, hoy día soy nuevamente vicepresidenta del PPD. Y, bueno, esto es súper importante lo que a mí me pasó, porque la gente hoy día es quien revierte mi situación, y lo digo así abiertamente, quien revierte la situación mía es la presión de la gente. Pero la gente en la calle, en las bases. La gente en la calle, este programa. Llegamos a tantos lados que la gente me escribiese lo injusto que es decir la verdad en este país. A ti, tú eres la niña símbolo de decir la verdad. Te castigan con tu legítimo derecho de la libre expresión que está consagrada en la Constitución. Me castigaron. Lo importante aquí es que el Tribunal Supremo me devuelve y me restituye todos mis derechos como vicepresidenta del PPD, basado en la libre expresión que está consagrada en la Constitución Política de este país. Y ahora Pepe Toro está haciendo nuevas declaraciones. Bueno, ahí con Pepe Toro hay un tema. Sí, hay un tema ahí, Pepe Toro con todo el cariño. No, 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 no me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Ya, bueno, bueno, perfecto. Oye, ya, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy, ex constituyente, destacado, abogado, penalista, vuelve, señores y señores, sin filtro, el Ciudadano Logan con todos sus artículos ahí sobre el mesón. ¿Cómo estás, Ciudadano? Hola, pelotita. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué tú estás con una pelota de béisbol? Sí, no, es para concentrarme en mi toque. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy honrado por la invitación nuevamente. Esperemos que se repita. Y, por favor, pero sí me llamó la atención que en este periodo se ha tomado mucho la agenda el tema de las fundaciones, las corporaciones, pero sin embargo hay cosas que no hemos pasado, como por ejemplo el alza del TAC, el tema de lo que pasó, de lo que está pasando en Venezuela a propósito de la inhabilitación de María Corina Machado, que era la persona que tenía el 60% de la opción de voto, lo que pasó en Francia a propósito de cómo se resolvieron los temas de la democracia en el país de las igualdades, no lo hemos visto. Y a nivel interno también creo que hemos dejado de poner acento en ciertas cosas, como por ejemplo en el tema del proceso constituyente. La gente no está poniendo ni siquiera la parte de la legitimidad. Mira, incluso hay un tema que se planteó acá y que se replicó en varios términos, pero nunca se ha hablado realmente el problema real. Mira, yo le mandé a la producción, no sé si... ¿Pregúntale a UG? Están en eso, están en eso. ¿Sí? ¿Sabían ustedes si esto de que lo...? A ver, si me pueden ayudar con la producción. Así que estoy igual que Iván Poge, la vez anterior cuando entró a mi cumpleo. Pide a cámara, claro. Pide a cámara. Sí, miren. Pero, espéselo, no me haga una exposición de 30 minutos. No, 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 es súper corto. Es para poder plantear el tema de que nos estamos saltando ciertas normas. Y esas normas, estamos aplicando la teoría de Nicolás Maquedelo, que el fin justifica a los medios. ¿Sabían ustedes, y la hago súper corta, que la actual constitución, la actual constitución en el artículo 65 dice que todos aquellos proyectos de ley que traten de cambiar la institucionalidad o que eroguen gasto al fisco, tienen que ser de exclusiva iniciativa del presidente de la república? ¿Correcto? ¿Se lo sabían eso? Sí. ¿Sabían ustedes que el artículo 52, número 2, dice que la cámara de diputados puede acusar al presidente de la república cuando éste se ha saltado expresamente en la constitución? ¿Correcto? Correcto. Y entre otras. Entonces, ¿y la pregunta es, ¿saben ustedes cómo partió el actual proceso constituyente? Partió por un mensaje presidencial, un proyecto que presentó Jimena Rincón, el senador Chaguán, etcétera, etcétera. Y eso llevó a la ley. Entonces la pregunta es, cuando el presidente firma el decreto donde promulga la ley actual, esa ley, ese proceso parte mal, porque debió haber sido iniciativa exclusiva del presidente y no de los senadores. ¿Sí? Iniciativa exclusiva. Y eso nunca lo vemos. Nos vamos a meter en ese comentario que nos hace. Búsquemelo después más adelante para lo que tengamos. Y lo vamos contrastando, por favor, busque con la encuesta Academia y lo que está diciendo la ciudadanía sobre las enmiendas, ¿cierto?, sobre los proyectos que se están presentando, que aparentemente a la gente le está gustando. Ya, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Destacado abogado, penalista, litigante, convergencia social, Maverick. Gustavo Lorca, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gonzalo. Sí, más que penalista, me dedico al derecho laboral, a los trabajadores, negociaciones correctas y eso. Pero bueno, más allá de eso, la verdad que vengo un poco estupefacto, diría alguien por ahí. ¿Estupefacto? La carta que presentaron 23 diputados, 20 de la UDI y 3 independientes, pidiendo la renuncia y la destitución de Giorgio Jackson como ministro. La verdad de las cosas que, buscando alguna palabra que pudiera describir esta carta, no encontré otra que vil. Vil. Es una carta vil. La verdad de las cosas es de carácter indigna e infame. Al ministro Jackson, al menos, le imputan al menos tres delitos. Le imputaron el delito de ocultar justamente toda la información relacionada con el eventual fraude al fisco y que se investiga. Es decir, no acusaron nada más y nada menos que a un ministro de Estado de obstrucción a la investigación. Delito que está en el artículo 269 bis del Código Penal. Pero además, no solo eso, no solo contentos con eso, los diputados de la UDI y el senador Macaya, detrás, me imagino yo, lo acusaron por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Es decir, lo están acusando ni nada más ni nada menos que liderar una especie de asociación ilícita. Y por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el ministerio. Es decir, lo están acusando o le están imputando haber tenido algún grado de participación. No sé, como autor intelectual, como cómplice, no lo sabemos. Entonces, yo llamo a la UDI específicamente a actuar con más responsabilidad política. Y la verdad es que las cosas que como abogado, si yo fuera el abogado de Giorgio Jackson, yo le aconsejaría una querella y particularmente, primero, el juicio de Zafuera en contra de los 23 diputados firmantes de esta carta. O sea, tener que querellar con medio país. No, no, pero es que una cosa es tener una crítica política que es absolutamente legítima respecto de cómo he elaborado, cómo he actuado como ministro, en las dos carteras en las que está, en las que estuvo y en las que he estado hoy día. Pero otra cosa distinta es imputarle a una persona delitos. Y me llama profundamente la atención, me llama profundamente la atención que venga del senador, además me llama más la atención de que chantajean al gobierno. Bueno, chantajean al gobierno retirándose de la mesa, de la discusión de la mesa sobre la reforma a las pensiones. No vamos a venir de eso nada más adelante. Y a mí me parece que es básicamente asqueroso. Es una actitud que enloda la política nacional y eso hace que tengan los parlamentarios específicamente los grados de aprobación que tienen en nuestra ciudadanía. Me parece que vincular un acto específico, como el de George Jackson, ya sea desde el punto de vista político o del robo, vincularlo con no querer discutir o sentarse a una mesa a resolver un problema que afecta a tanta gente, me parece que es básicamente indigno, es asqueroso. Y yo llamo a la UDI a tener un poco más de decencia. No han trepidado nunca. De hecho, es más, no han eliminado a ninguno de sus, no han sacado a ninguno de sus militantes cuando han sido acusados de temas bastante más graves que lo que estamos discutiendo hoy día. Entonces me parece a mí que es de una inconsistencia absoluta. Gustavo, ¿ustedes no hicieron lo mismo con Mario Rosa? Yo no he hecho nada con Mario Rosa. ¿Ustedes como Frente de la Producción lo hicieron lo mismo con Mario Rosa? Yo no he hecho nada con Mario Rosa. ¿Le imputaron delitos, solicitaron su destitución, lo mismo con Chadwick? ¿Asquerosa era la palabra? Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, Pancho, me llama profundamente la atención de alguien cuyo padrino es Carlos Lerrein. En términos políticos es alguien absolutamente cuestionado. Ahí quedó Gustavo Lorca. Media hora argumentando para caerse en su propio argumento. Mira, lo que se haya hecho antes, lo que se haya hecho antes, no significa que lo que se haga hoy día esté correcto. Quedemos con la palabra asqueroso. Ok, sigo presentando a la pandilla, a la banda que me acompaña en el día de hoy. Yo sé que todavía no los presento a todos. Ya, junto a nosotros, destacado abogado, cada vez que habla es trending topic. Es una bombita humana. Señoras y señores, junto a nosotros, vicepresidente de Demócratas. Gabriel, en parte, ¿cómo está, Gabriel? Enojado. No vine el jueves, entonces la última vez que vine fue el miércoles. Ah, el jueves no estuvo. No, pues yo no estuve el jueves. Se perdió el programa. Entonces, quiero partir esta cuestión diciendo algunas cosas desde el jueves en adelante. Si me permiten, ¿no? Por favor. Primero, no te voy a hablar a ti, Pared. Porque de verdad, Pared, a ti no te alcanza para el House of Cards. No te alcanza para Watergate. Estáis lejos de ser Nixon. No vais a llegar ahí nunca. Por lo tanto, no te voy a hablar de lo que fue el robo. Porque de verdad, si te meto ahí, tú no tenís pa' tanto. No, no te da pa' tanto. No te da pa' tanto, Pared. Pero si te voy a hablar de la minuta que hiciste el fin de semana. Si te voy a hablar de la minuta que hiciste. Porque esa sí que es tuya. Porque es la clásica minuta. La clásica, la clásica. El lloriqueo. Con falta de ortografía. El lloriqueo con falta de ortografía. Con nombre y apellido. Entonces, el jueves sacaste a Sor Maite. Sor Maite sale enojada. Sale furiosa. Y nombra a Espinosa por su nombre. Pero de negro y maquillada. No, sale de negro y maquillada. Por primera vez maquillada. Y Sor Maite esta vez ataca a Espinosa, a Fidel, nuestro amigo. Lo ataca de frente con nombre y apellido. Y por primera vez no es un hombre, no es una persona de alta connotación social. Es el senador Fidel Espinosa. Y lo acusa de violencia política. Porque Maestro Sini se ha caracterizado porque todo lo que ocurre en cualquier parte. Si usted, señora, señor, mueve un dedo, es violencia política para Maestro Sini. Entonces, Maite, paredes, ustedes. Ya la minutita de la victimización nos tiene a todos podridos. En serio. Es muy refome. No tiene ni una gracia. Además, yo quiero decirlo. Quiero defender aquí a un hombre que, como Fidel Espinosa, ha puesto la cara frente a su propio sector. Háganse cargo de 14.000 millones de pesos desaparecidos. Porque además, te voy a decir una cosa. Aquí hay preguntas que todavía no se han resuelto. ¿Por qué guarda silencio un reo en la cárcel de Puente Alto? Un reo que se supone que la noche anterior, además, una conferencia telefónica 44 minutos. Era como que estaba en la cumbre de la CELAC el Puente. Entonces, no me vengan con cuestiones. ¿Dónde está la caja fuerte? ¿O dónde está lo que no está en la caja fuerte? ¿Dónde están esas boletas de garantía o las boletas de garantía que no estaban? ¿Dónde están los 14.000 millones de pesos? Entonces, por favor, esta minutita de la violencia política, de todos contra Fidel Espinosa, saquémosle la cresta a un gallo que ha sido honorable, que ha ido contra su propio sector, que ha dicho las cosas pan pan vino vino y el país lo apoya. Y usted, tratando de victimizar a Jackson, esta cosa como que la violencia política contra J. Joe. No, si J. Joe es grande ya. J. Joe sabe lo que hace. Giorgio Gennett sabe lo que hace. Entonces, paren la cuestión. Barbie Maite, por favor, para. Y lo último que voy a decir, como siempre, renuncia a pared. Ahí está. Gabriel Allen parte junto a nosotros y sobre lo de Fidel Espinosa, me mandó un WhatsApp. Mira el teléfono. Mira el teléfono que te saqué, papá. Es de J. Joe. Mira el teléfono. Mira, mira, Motorola. Hola, me acaba de llegar un WhatsApp de Fidel Espinosa. De Fidel Espinosa. Se viene bombita. Se los digo más adelante, lo voy a decir en el programa, así que quédese sintonizado. Junto a nosotros no está Fidel Espinosa, pero sí hay alguien del Partido Socialista. Amiga de la casa, amiga personal, presidenta del Partido Socialista, senadora del Partido Socialista. Por fin, Paulino Donich, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mira, no estoy tan iluminada como al empate. No, me imagino así. Sí, ese alegato estuvo brillante. Gracias. Pero mira, tomándome un poco de lo que decía Orrego, creo que la gente está cansada del empate. De que mira, y tú no hiciste lo mismo que esto y lo otro. ¿Quién robó más? ¿Quién robó menos? Bueno, yo creo que la situación en que estamos hoy día, y no quiero ser grave, pero en realidad yo creo que voy a ser grave, es que tenemos un problema de credibilidad de la ciudadanía, no solo en la política, no solo en el Parlamento, sino que hay una falta de afección hacia la democracia. Y me parece que eso es muy grave. Es muy grave que las personas crean que da lo mismo vivir en democracia que vivir sin democracia. Porque la democracia no es solo ir a votar y ejercer el voto de vez en cuando, como mal hemos entendido por muchos años en Chile, con limitaciones muy amplias a lo que es el deber cívico de todos, de tener una participación mayor. Y hemos limitado tal vez la democracia a eso, al voto. Pero es mucho más que eso. Quienes vivimos la dictadura aún siendo niños, al menos yo tengo el recuerdo de lo que significó aquello. Tengo el recuerdo de que no había libertad para reunirse, no había libertad para hablar, no había libertad para poder hacer un acto en una plaza. Tengo libertad de Sebastián Acevedo, padre de dos jóvenes detenidos que se inmoló y se quemó con benzina en la puerta de la Catedral de Concepción, temiendo por la vida de sus hijos. Tengo el recuerdo de Carmen Gloria y de Rodrigo quemados por una patrulla militar. Tengo recuerdos de mi propio padre siendo perseguido, tengo recuerdos de amenazas recibidas en el teléfono de mi casa siendo muy niña. Y en fin, tengo recuerdos de muchas otras personas y de muchos caídos en la dictadura. Por lo tanto, yo pido respeto. Pido respeto por la democracia, pido respeto por el momento político que vivimos, que es muy duro y que no tiene que ver con recriminaciones. Y entiendo que es sabroso la maestrosini. Y concuerdo en parte con lo que dice mi compañero Alenparte. Concuerdo con esto de victimizarse. En fin, concuerdo. Y más rato también voy a poder ser más sabrosa. Pero creo que de verdad, pongámonos de verdad todos, no solo los políticos y las políticas, todos de acuerdo en dos cosas. Que no puede haber nunca más un quiebre de nuestra democracia y que los derechos humanos son de todos. No son de la derecha, no son de la izquierda, son de todos. Ahí está. Paulina Bodano, junto a nosotros, destacado arquitecto, el sensei del urbanismo, Don Iván Pobuje. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Yo quería, tenía mucha introducción, pero Gustavo me motivó con su defensa a Giorgio. Y yo quería decirte, Gustavo, decirle también al público, que lo de Giorgio no es algo nuevo. Giorgio partió en 2014 en Providencia con Mariano Rosenweig, alias Maranga, que se le perdieron 1.643 millones de pesos. ¿Cuánto? 1.643 millones, pero no cualquier 1.643. No, 1.643 millones destinados a los niños vulnerables, porque a estos chiquillos les gusta sacar la plata de los sectores más vulnerables, de los niños de la educación preferencial subvencionada y de los campamentos. Ahí les gusta sacarle el lucas. Giorgio se ha hecho rico el Estado. Yo calculo que Giorgio tiene hoy día 800 millones de pesos por lo que ha ganado como parlamentario. A los 37 años. 800 palitos. 8 años como parlamentario, un año como ministro, un poquito más. Entonces, Giorgio, usted tiene 800 millones. Yo veo acá a los productoras, a la gente que trabaja, a los 37 años. ¿Se contan las donaciones? Y otras cosas. Entonces, yo le pediría que usted devuelva la plata, dígale a sus amigos, que devuelva la plata porque se necesita la plata, Giorgio. Se necesita para construir jardines infantiles, se necesita para construir vivienda. Son 15.000 millones. Usted está relacionado directamente con 3.600. Su amigo Maranga, que hoy día tiene firma mensual, firma mensual, 1.600 millones. Pero, ¿qué castigo? Le pusieron a Maranga, firmita mensual. No, y además clases de ética. Y clases de ética. Clases de ética en Maranga. Una. Una charla. Una charla. Pero además tiene, Giorgio, a Tomás Patinete Chiburú, que es un tipo que, sin ninguna experiencia, siendo concejal, gana 4 millones de pesos mensuales como asesor en planificación ciclo-inclusiva. Yo de nuevo le pregunto a los productores, a los camarones. ¿Pero qué es los ciclo-inclusivos? ¿Bicicleta? No tengo idea. Este tipo hace bicicleta... Inclusiva. Hace doctorado de piñones y de cambios de bicicleta. Entonces, al final del día, Giorgio... Bicicleta sin sillín. Al final del día, Giorgio, tú y tus amigos se han hecho ricos con la nuestra. Con la nuestra. Y con la de la gente. Así que deja de hacerte la víctima, habla con tu amigo y devuelvan la plata. ¿Ya? Devuelvan la plata pronto. Eso nomás quería decir. Ahí está. Iván Poduje junto a nosotros. La gente la pidió. Nos escribían, nos mandaban DM, le pedían a la pasita, nos pedían en el chat que vuelva, por favor. Querida en el chat junto a nosotros. La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, la destacada Flavia Torrealba. Flavia, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto de verlos y verlas. Bueno, primero le quiero agradecer a su maquilladora, que nos deja tan bonita, que nos dicen tantas cosas en los chats. No es que estemos operados ni operadas. nos quedamos así por ver maquillaje. No, 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 no. No empiecen con tonteras. 100% natural acá. ¿Sabes qué? Hubo una agresión muy fuerte hacia mi aspecto. Parece que fue donde dije que era mayor. Y hubo una andanada de adjetivos hacia mi aspecto, pero para desilusión mía y de mi familia es solo maquillaje, así es que a nuestra maquilladora le damos las gracias y por cierto a todo el equipo técnico que siempre permite que nos veamos muy bien y gente muy civilizada conversando por el bien del país, porque finalmente a eso venimos. La gente que estamos en política, no solo yo, sino toda la gente que está sentada en estos paneles es porque está preocupada por los destinos del país. Yo por eso siempre voy a llamar a la tranquilidad de espíritu y el otro día leyendo la Academia me vuelve un poquito el alma al cuerpo, porque a pesar de que aparece esta refriega constante en los medios y en los foros donde estamos los políticos y las políticas, la gente está incrementando su valoración por las instituciones. Por lo tanto, hasta el Congreso Nacional, que nunca sube en aprecio, subió más del 8% en aprecio. Por lo tanto, llegó la Paulina Udanoitz, por eso se prestigió. Así es que eso es una buena señal, no es que esté todo perdido. Yo por eso creo que a veces los políticos y las políticas estamos un poco al margen de lo que la gente siente. Ahora, permíteme y yo te agradezco esta invitación porque estamos en la Federación Regionalista Verde muy preocupados y preocupadas, por cierto, por el informe del FURE que hace el Ministerio de Minería el jueves pasado donde nos queda claro qué va a pasar con la planta que se supone que va a incrementar la capacidad de fundición y refino en Atacama en particular. Está la Enami con muchos temores y los pequeños y medianos mineros muy preocupados, por cierto, porque no hay demasiada claridad en este FURE, en este informe, acerca de qué va a pasar y cuáles son los plazos para avanzar con la nueva planta de Paipote, que debe ser reemplazada y que debe cumplir un objetivo económico que para nosotros como Federación Regionalista Verde es vital. Nosotros necesitamos una fundición y una refinería en Chile que sea de adelantar blanco, que no tenga impactos medioambientales demasiado significativos y especialmente que atienda al sector de la pequeña y mediana minería que son la base de nuestro modelo económico. Por lo tanto, tal como las cooperativas, la pequeña y la microempresa, la pequeña y la mediana minería son vitales. Enami es vital en este esquema económico que nosotros planteamos y nos preocupa que el Ministerio de Minería se vaya a distraer del objetivo y de la línea que bajó el presidente de la República, que se comprometió, por cierto, a incrementar la capacidad de fundición y refino en nuestro país. Así es que te agradezco la invitación. Esa es una gran preocupación que tenemos y que estamos aquí buscando en este minúsculo barrafito cuándo se va a hacer la nueva fundición en Paipote. Así es que... ¿Entiendo que Enami está quebrado? No, no. ¿Cómo que? No, pues nosotros tenemos Enami para mucho rato tenemos... ¿Y la deuda? No, Enami siempre ha sido una empresa que ha tenido... ¿Pérdida? No, señor. Es un error. Esa es una de las ideas que se ha instalado equivocada y con las cuales se está avanzando entre algunas oficinas de lobby, al parecer, como Sesco, porque si seremos las cosas, para ir en el camino de la privatización de Enami. Enami no puede ser privatizada porque es un elemento central para el desarrollo de la pequeña minería Yo no estoy diciendo que se privatice, yo estoy diciendo que como estamos en una asociación crítica y la gente necesita recursos, ¿tiene sentido seguir metiéndole plata a una empresa que está quebrada, llena de operadores? ¿Cuánto ganó? Que estás equivocado. Pero yo solamente quiero recordar una cosa de Enami, solamente hace un par de... porque hay que ser justo. Había tenido ganancias, las tuvo hasta el 2020, este año ha sido un año donde no ha tenido ganancias, pero recordemos dos cosas de Enami. Uno, el subsecretario de Minería y la ministra de Minería están en una situación bien compleja, tratando de pelear el que no haya refinería en Paipote. Por lo tanto, digámoslo con todas sus letras y es una pelea que está en este momento al interior del gobierno. Y segundo lugar, quiero recordar que Enami habían echado a varios directivos del gobierno anterior que volvieron a contratar y cuando los echaron al gobierno anterior los indemnizaron para varios miles de millones de pesos. ¿Cuánto fue? 300 millones. Más de 300 millones de pesos. 300 millones. Yo por eso traigo la preocupación. Entonces si los volvieron a contratar, porque son tan fantásticos que los hacen tan bien que tenemos peor. Muchachos, miren, yo tomo el punto de Flavia y Flavia, Eugen, más adelante, si nos queda algún espacio en el programa, nos metemos un poquito en el sistema para que la gente del Ministerio de Minería no se distraiga. Ahora, ayúdenme, por favor, tengo que comenzar el programa del día lunes. Partimos, arrancamos con el robo del siglo y quiero agradecerle a Logan, por favor, yo le puedo pedir que nos deje partir con el programa, ¿no?